¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Como lo siento! ¡Ay, primo, como lo siento! ¡Ay, a mi huelva y mi rocío! ¡Lo llevo en todo momento! ¡Ay, a mi huelva y mi rocío! ¡Lo llevo en todo momento! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí está! Marillita del río, que yo me pongo a tirar que chinitas en el agua, chinitas en el agua, pasa a ver si el parejo no va a comer con chicos muchachos. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, ven, todo cambiará, si tú me dices, ven, habrá felicidad, si tú me dices, ven, si tú me dices, ven. No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con arma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, si tú me dices, ven, lo dejo todo. ¡Ajá! 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 ¡Toma!